Y esta canción la dedicamos a todas las que todavía estamos solteras. Solteritas y solteritos también. Sí, señor. Solteritas y solteritos también. ¿Qué les importa si me marcho, si me emborracho con la paz? Por esa banda, por la otra banda, la alegría es la que manda a la unidad. Por esa banda, por la otra banda, la alegría es la que manda a la unidad. Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al centro. Salud, la poca, andamos. Arriba, abajo, abajo, al centro, al centro. Salud, la poca adentro. Seguimos cantando con amor y con alegría, con esa esperanza que vendrán días mejores, mi gente linda. Le vamos a poner de ánimo. Sí, sí. A ver si casita, por favor, cantamos juntos. Quiero escuchar en las pequeñas bolitas. ¿De acuerdo? Negrito, negro del alma, ¿por qué no quieres que llueva? Si así estaba la mañana, cuando yo empecé a quererte. Si así estaba la mañana, cuando yo empecé a quererte. En la creña cordillera. ¿Qué son? En la creña cordillera. ¿Y qué dice? Nueve lindas florecitas, que ella estará mi nombre. Nueve lindas florecitas, que ella estará mi nombre. Nueve lindas florecitas, que ella estará mi nombre. Cuando me vayas, no llores, agua rosada. Mañana. Cuando me vayas, no llores, agua rosada. Y llorarás cuando me vuelvas, sangre viva y colorada. Y llorarás cuando me vuelvas, sangre viva y colorada. Y llorarás cuando me vuelvas, sangre viva y colorada. Y ahora sí. Para todos mis amigos, mis amigas, en mi país hermoso, Ecuador. ¿Quieres escuchar eso todo, por favor? Dice... Amigo... ¡Eso! 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 ¡Aquí! Mi mortifán será más tarde que ahorita el día Ya lo ves Andamos así mismo fuerte, por favor Y recuerdo los momentos que vivimos Cuando al fin me derramas tu cariño Nunca es una maldad que te escondías Y te fuiste sin dejarme una razón Por eso ya nada te quiero ¿Y por qué? Pues todo en ti fue Pero juro serás por lo que hiciste aquí A mi pobre Gracias Y esta va para mis choquecitos carreteros Allí en Nueva York, en Chicago Saludos mis hermanos ecuatorianos de los Estados Unidos Los quiero muchísimo, los extraño Algo día nos volvemos a ver Sí, señor Sí Vamos a levantar igual Todos los chicos Vamos dicho, felicito Angelito, tal, vamos Ahí va Sí, sí Escucho, por favor Yo necesito carreteros Ustedes dicen Esa es Siento que me desespero Del cielo que hago y no vienes Me dicen que no me amas Ay, que me contaron Gracias Y ya no quiero yo la vida Ay, sin tu amor de mí se olvida El bolito, por favor Conmigo, baila El becky micholito Siento que me solito Te necesito Venga mi amorcito El becky micholito Siento que me solito Te necesito Venga mi amorcito Te necesito Carreteros Cantamos Llévame Siéntame Me desespero Decirlo Te amo Y conmigo Otra vez Y la vamos Me dicen ¿Qué me contaron? Listo Quiero, quiero Yo la vida Ay, sin tu amor Mi solita Vamos bailando Mi chavocito Siento que me solito Venga mi micholito Siento que me solito Te necesito Venga mi amorcito Ay, venga mi micholito Siento que me solito Te necesito Venga mi amorcito Y esta canción Es para ti, traicionero Pero vive Y de esta en la noche Es tu disco Cantamos que las mujeres Me acompañan Por favor Cuando estés con ella Dile Dile ¿Qué eres? Dile Dile que anoche estuviste Conmigo Dile Dile que anoche estuviste Conmigo Dile Dile que tú eres sincero por ella, dile que ya no la quieres, cuéntate. Dile que es a mí a quien quieres, dile y dile que es a mí a quien amas, dile. Dile todo lo que hiciste conmigo, dile que ya no la quieres, cuéntate. Dile que es a mí a quien quieres, dile y dile que es a mí a quien amas, pero dile. Quiero que decidas, oye amorcito, ¿qué cosa? Pero esto. Y ya no quiero seguir sufriendo, cariñito. ¿Mejor será que esta noche? Y vamos a bailar, vamos a bailar lo del mundo. Desde acá es el Ecuador, de los Estados Unidos, mis hermanos, ok. Cantemos, dice. Yo, esta mala suerte, que me está matando. Triste, triste y solitaria, sin padre, mi padre, que jure mis penas. Triste, triste y solitaria, sin padre, mi padre, que jure mis penas. Esa canción la dedicamos a todos tan solitos. Salud, salud. Porque vengan diez mejores. Salud en el término. Y recuerden que a veces es mejor así, que es tan solo, que mal a comportarnos. Sí. A veces me han dado un poquito más. Bueno, más y más. Dice. ¿Qué? ¿Qué? Yo, solo las partidas, me vienen sufriendo y no hay las venturas. Y cielo, ¿por qué me castigas? ¿Por qué lo mi vida es? Esté sufriendo, te he tocado. Cielo. ¿Por qué lo mi vida es? Esté sufriendo. Y unita más, una de las antiguitas, de las viejitas, pero buenas, lo siento. Pero si pensabas que te iba a rogar, estás muy equivocada. ¿Me van a ayudar a cantar, mi gente linda, por favor? Que me escuchen en Ecuador. Dice. ¿Creejiste que lloraría cuando te fuiste de mí? ¿Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti? ¿Pensabas que en esta vida? Ustedes dicen. Ustedes dicen. Ustedes dicen. tú estás, y en mi alma está luz, y nuevamente estoy en la rampa, y a mi vida ha llegado por lo mejor, ya lo ves, aquí estoy, y más feliz que antes, lo siento, pero es que de aquí, ya lo viví, buena vecina, vamos, si decías que del bebé tu cual está vacío, y tu mal te quería, en la suya ilusión, soñamos el mundo, pero tú me pagaste, pero ahora de nuevo aquí me tienes, ¿con qué? Con más fuerza y más, y si te pido, ya no sé ni quién eres, ni para siempre, pero ahora de nuevo aquí me tienes, con más, y si te pido, ya no sé ni quién eres, y para siempre tu amor, ya no olvides. Bienvenidos mis amigos, muchas gracias, ya sé que cantaron conmigo, estoy segura que lo hicieron súper lindo, de mi parte nuevamente agradecida al festival virtual por haberme dado esta linda oportunidad de poder compartir con ustedes un tantito de mis canciones. Lamentablemente, como digo, pues las circunstancias no son las mejores, pero desde acá les enviamos buenas vibras, mis amigos, ese cariño grande desde el Ecuador, esa fe y esa esperanza de que ya vendrán días mejores. Muchísimas gracias, un besito para todos y será hasta la próxima. Muchas gracias.